Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Ya estoy listo y preparado para una nueva aventura y es que voy hacia uno de los eventos que llevamos preparando desde hace un año, a la tercera edición en este caso del Pardilla Fest 3.0 in the north. Ya tengo preparado maleta, caña, señuelos, dron, todo listo para vivir y grabar este evento e intentar transmitiros lo que es esta locura del Pardilla Fest. Así que me pongo en marcha porque nos queda un viaje muy largo, por eso sí, voy a parar en mitad del camino y ahí me reúno con uno de los miembros del Pardilla Fest. Así que aquí comienza Pardilla Fest 3.0. Pardilla Fest 3.0. Pardilla Fest 3.0. ¿Qué pasa, niño? ¿Qué pasa, Calete? Mucho tráfico, ¿eh? ¿Qué tal? Tráfico a tope, ¿no? Aquí con Rubén comienza... En mitad del camino comienza Pardilla Fest 3.0. A ver cómo está el tema. De camino, dos horitas y media nada más nos quedan ya. Dos horitas y media para la primera garacola. Nos veíamos aquí en el barrio, dos horitas, niños, dos horitas y media. Las coronitas nos esperan, esa perdura nos espera. Por fin, lo está respondiendo. Vamos, niños, vamos, aguanta el tirón. A ver, amigo, con la partillada. Esto no para, niños. Vamos, chicos. Gracias por ver el video. 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 Nos quedará una hora de pesca. Y ahora sí, comienza el par de diapes. ¡Ay, esto! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Esa es! ¡Eso 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 es! No, si ya he visto el cangrejo también Qué bonito Adiós, pequeñas Otra Fluby a la caída, niño Con el Green Pumpkin Black Eso es, bien abajino Eso es, cabrón Hostia, un lucky, un lucky Hostia, qué perky Esto es, esto es Hostia, la deporte Ahora sí, la deporte Y tú sin grabar, Roque Abro la boca, hostia La de Kilín, ¿no? Hostia, puta Y es picaca, bro Hostia, qué bonita esa Fluvia a la caída Sape Green Pumpkin Red Con un plomino Eso es Y tiqui, 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 miau, miau Bueno, Fishing Lovers Partilleo máximo Captura muy top Satisfacción máxima El líder de Maroño Lo tenemos aquí La Fluby Deporte La Fluby de Kilo La Fluby deseada La suerte ha sido Jelete y yo Estamos a ver si Entonamos el día Entonamos el fin de semana Porque no pasemos el zurraspeo ¿No, Jelete? Ya lo encontramos, ¿no? Nada más que No, pero he sacado Fluby Buenas Zurraspeo y zurraspeo Tamaño Pardillas, ¿ves? Eso es Nosotros nos despuntamos Pero vamos a comer Vamos a ir al restaurant A Luz Tondo De amigos de Luz Tondo Que si pasáis por aquí Tenéis que parar Visitarle Porque no os dejará indiferente Puedo traducir Luz Tondo Pero volveremos después de comer Sí, sí Hemos comido muy bien Y ahora viene Lo que viene siendo la revancha ¿La revancha? Esto no queda aquí Un poche, Jelete Espérate que no se nos escucha Hasta luego Y nada, pues Ahora lo que vamos a hacer Es enseñarle a él Que no hace falta Ser de aquí Para sacar un pedoporte Y ya está Venimos aquí Estamos contentos Por la pieza del compañero Pero estamos jodidos Porque ha cogido la pieza mayor Encima de él Que lleva toda la comida Regocijándose Quita Y está vacilándonos Tenemos unas horas Para poder Igualar la captura O mejorarla Veo el tema chonro Ahora lo que vamos a hacer Es poner los años Que nosotros queramos No lo que nos diga él Porque visto lo visto No ha hecho una encerrona Todo arreglado Bueno chavales Pues al final La salida se cuesta Eso es Y esto como está Ahí grabando Escucha Para un momentito Para un momentín Y Ven para acá A ver Aquí queremos hablar un poco Al personal Para decirle Lo que hemos tenido que aguantar Durante bastante tiempo Bueno mucho tiempo A través del Instagram De De la comedia De la comedia Y es que aquí Nuestro Amigo Rubén Le gusta un filtro Que Que es indescriptible Mejor os dejo Varias fotos por aquí Para que le podáis Echar un ojo ¿Vale? Porque nos da una turra Con ese filtro ¿Vale? Y Queremos Que esto no Acabe aquí O sea que se quite Una vez Por todas ya Ese gusranillo Así que Ahora A ti Lo que te toca Es elegir Entre el 1 Y el 12 Elige entre el número 2 El 6 Siempre niño ¿El 6? Siempre el 6 Vale El 6 Natural 6 Natural 6 Cabrón Señor Mostacho Nunca mejor dicho Eso es Así que vamos a proceder A la entrega A la entrega Para la pesca Durante toda la tarde No, sí, no, sí Bueno, sí Si eres caro Puedes cambiar Pero el 6 No, yo soy Yo soy responsable De mis decisiones Esto es una encerrona Y todo sea Por la partillada Y por el felpudo Que me van a poner Mamá Natural 6 Madre mía Pero eso sí Déjame cagar De la honra Déjame cagar De la honra Y de ponerte La tengo picada El señor Mustach Es necesario Esta bromilla Sí Sí, tío Sí, tío Por supuesto Os puedo entender Esperamos que os hayan gustado Las imágenes Que hemos dejado Hace un momento Es un recopilatorio De casi un año De Mustach Por favor Uf, tío Eso es Yo habéis comprado De los malos No pegará Yo creo que te queda perfecto Uf, si te pareces a Asterix Pero eso sí Pero eso sí Vamos Con la siguiente Quieto, quieto Ay Pero eso sí Si Habéis pasado Por el canal De la comedia En uno de los últimos Directos que tenemos Si no habéis pasado Ya lo estáis haciendo En uno de los últimos Directos que Que tenemos Nuestro amigo Gelete aquí In the middle Nos estuvo Hostia, la tienes pica Cabrón Picada en directo Mustacha Mustacha La caída Mustacha Gelete Nos estuvo indicando Una cosita Y qué cosita Es Aguanta ahí Un poco Pues Ni más ni menos Que Debajo de Su calla Que estaba El sitio Entonces Cada vez que Pesque gelete Hoy por la tarde Un pez Tendremos que Estar en el sitio La picada Se producirá En el sitio Así que nada A ver cuántas fotos O imágenes Sacamos No hay que aguantar Ni nada Aquí en la comedia Cuidadito Hay que echarle Ganas, paciencia Y un buen bigote Vamos que esa es bonita Un looky Baja esa caña Ahí tenemos Amigos Gelete Con esa Fluby Preciosa Fluby En el sitio Eso En el sitio En el sitio Ese es mi chico Eso es Eso es loco Continuamos con las picadas De la tarde Después de haber descansado Haber comido Y aquí Señor Rubén Y yo Nos hemos propuesto Sacar Una Fluby Más grande Porque hemos tenido Que estar aguantando Toda la comida Sí, sí No, no Dejale la foto Espera, espera Dejale la foto aquí Espera Hemos estado aguantando La comida Como el señor Le pozo Nos ha dado La tabarra Porque ha cogido Una Fluby De medio kilo Me habéis empezado A tocar los huevos He estado callado Estamos ahí A ver si Nos espabilamos Un poquillo Y sacamos buena Aunque sea un gramito más Así que Hasta el descuento Y tiempo No te preocupes No te preocupes Has dicho Que estáis espabilando A la que te esperas Te sogo el morrito Con ella Que ya es hora Continuamos con la tarde Vamos allá ¿Cómo está esa reina? Hostia, qué bonita Mira cómo tiene el color Hostia, qué naranja Más bonito tiene Otro tipo de perca Además que se cueve Con señuelo flanco Sí Vete ¿Qué? Que ya he prendido Vamos a por las gorditas Eso es Dame Que ya he prendido Que ya es hora ¡Suscríbete a la vista! No, no, no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... Casi se mueve Música Vente para este hueco, si quieres. Me cago a la virgen. Al final le tenemos que aguantar. No la fuerces esa. O sea, no la fuerces. Niño, con el Green Pumpkin Black. Bueno, pues aquí termina lo que es el primer día. Pero no termina el vídeo completo, sino que continuamos en el día de mañana. Ahora vamos a aprovechar, nos vamos a duchar, vamos a cenar, nos echaremos una copilla. Nos relajaremos un poco y reflexionaremos sobre el día de hoy. En resumen, han salido bastante Flubies, una más grande, otra más pequeña. Aquí el señor Lesapeldún Leposso, se ha descantado un poquito por una Flubie un poquito más grande, de 530 gramos más o menos. Rubén ha apostado por la pesca a superficie con el náster y sacando también algún pez por ahí. Y yo por el trozo entre esas cosillas, ha salido un día bastante bonito. Así que vamos a mangiare, a cenar un poquito y nos vemos mañana. Buenos días, vamos a por el último día aquí del Pardilla Fest 3.0 con el señor... No soy un Shappeldún. No soy un Mosquetari. También vale. Un nuevo canal. Y con el señor Rubén de Sprouting Bass. Buenos días mi gente, buena fisiotope. Vamos a ver si conseguimos coger la Flubie grande, el Luqui grande. Habla por ti. Vamos a ver... Habla por ti. Vamos a ver si conseguimos hacer algo bueno en este último día. Así que venga, si no lo queréis perder, acompañadnos en un vídeo más. Si sigues, deja ver sibarlo. problems. Miradnos desếpoles. Seguiremos con esos n Edu. Khôngולdigiblemente. Es bo fairlyרי tan lento. No游rect. Creo que un nuevo canal, exacto. Pero tú, ¿eh? Todo Frühj said, miradnos para que lo mejoramos. Y hay otro atacando Hay otro atacando Sí Y hay otro atacando Sí Llegó 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 Equipo Que la ha lanzado Que te lo estoy marcando Te voy a quedar activado Te lo he dicho Bueno, aquí termina el vídeo Y termina el pardillafé Lamentablemente lo bueno, lo bonito y lo divertido Termina pronto Aquí con estos Dos señores de aquí Y el Reagan por aquí Hemos pasado una jornada bastante divertida Han salido bastantes peces Pero eso sí, gelete Un placer Una ilusión Un sentimiento El pardilla sigue vivo Buscamos el 4.0 Pero eso sí, lo que viene es apoteósico Eso es, vamos a dejar aquí un poquito Al señor le paso Es que hablo de huevos a veces Pero es que me sale hermano Se me sale Mira, que es tu lugar Es tu pardillafé Es tu maroño Es pardillafé, me lo he pasado de cojones Todo el año esperando el evento Desde enero hablando con los patrocinadores Nos han vuelto a dar la espalda Pero bueno, aquí seguimos vivos Hemos sacado ya algún pez de porte ¿Eh? Algún pez de porte Pero es así, seguimos buscando el pez de kilo en el pardilla Madre mía Madre mía Tres años y no se salen Volveremos al cántara en el 4.0 O en el 1.1 Todo se verá Si sube el nivel será 4.0 Si seguimos con el zurraspeo Seguiremos en el 1.1 Esto es un deseo Escucha, esto es el making of Esto es como se monta una auténtica despedida Me hemos quedado a 12 y media Creo que es la 1 y pico No hemos hecho nada todavía Pero lo que se viene es apoteósico Así que escuchadme Esto es el principio del vídeo Pero la vez es el final Así que no marchéis Porque lo que viene es Épico no Lo siguiente En tu vida nunca puedo faltar Y llega el gelete por la banda Y se le enreda la línea Tranquilo eso La asfixia Es que la vas a asfixiar Suscríbete Suscríbete Esto es el canal de Sporker de la Fisci Un canal real Un canal de corazón Es un cacho de pan Espera Espera, espera, espera Joder No, esto se va a quedar Esto real Esto real Bueno Fisci Lovers Comenzamos la tercera y última mañana Del Pardía Fest 3.0 Domingo Son Hostia Ponte un pato ahí Bueno, como te tiras un gas Y me he hartado de garimba Y de copa Y de todo A mi ritmo A mi ritmo Vamos a decirlo Pero me he hartado Me ven como perras Como estáis viendo El acceso no es nada fácil Tenemos unas peinas dificultades Esta es una encerrona de Shappeldum Pero estamos pasando con notas ¡Jelete! Espera, una máquina ¡Tírate de cabeza! Si querías hacer escalas No había un rocódromo Socio Un rocódromo De hecho No hace falta venir aquí a Bilbao Como Al que hay un multideporte Pues se piensa que los demás También ¿Sabes? Sí Pero Y yo Pesca y Sofá Pesca y Sofins Que tú le sueltas Dos caídas en el mismo fin de imposible O no Y encima Que no solo tengo que pasar yo por aquí Sino Mi huevada también Con lo que pesa Hay hermandad Hay escupitajos en cara Y la chalota Es que Cuidado, tonta, eh ¿Jelete? La botanía La botanía Que va a partir la caña Que va a partir la caña Como he visto Me gusta pescar A la caída Hay que eres Peleoso Pero La convivencia Es la convivencia Este es el canal de Sportfishing No No, hostia Esto es el principio del vídeo Pero a ver es el final ¡Viva Amparvilla Fe! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima amigo! ¡Hasta la próxima amigo! ¡Ahora sí! ¡Adiós! ¡Chao!